La W presenta Vicky Dávila. ¡Te veo todos los domingos! ¡Ay, tan linda! Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Entonces tú eres la única televidente. Gracias a ti por vernos siempre. ¡No, no, no! También, ya eso me gusta, que me salude con alegría. Gracias por vernos, mi amor. ¡Te veo siempre y me encantan mucho! ¿Y tú eres casada soltera? Eh... Vémoslo así. Depende de quién pregunte. Eso me gusta, que haya dudas. Se ve que está contenta en su relación. Le vamos a dar boleta para ir al concierto de Yuri Buenaventura. ¿Sabe cuánto...? ¿Sabe cuánto vale? Me encanta, estoy emocionando. A Leida, esa boleta doble, ¡un millón de pesos! Oiga, Yuri. Eso vale mucha plata, mi tica. Yuri va a salir de pobrezo en francés, salsa en francés. ¡Y me encanta! Me vi la primera vez que lo... Le hicieron el documental. Listo. El primer documental que hicieron de él, me lo vi todo. Ok, entonces usted tiene que decir, eh... Merci beaucoup. Porque eso va a ser... Eso va a ser en francés, entonces va a haber muchas cosas en francés. Es una cosa elegante. ¿Lista para las tres preguntas? Son solo tres preguntas. No se me vaya a morir, hija, no se me vaya a morir. ¡Ey! Y eso que no ha respondido las tres preguntas. Parece Romeo Santos cantando. El de yo me llamo será. Sí, sí, sí. Bueno, Leida, adiós. Cuéntame. No cuelgue. ¡Vicky, chao! ¡Que se mire! No vaya a colgar porque pierde las boletas, ¿oyó? No vaya a colgar. ¡No! Se lo vamos a decir en su tono. ¡No vaya a colgar, no vaya a colgar! Bueno, un abracito a Leida. Le tomamos sus datos. Listo, Vicky, chao. Chao, doce del día, veintisiete minutos, veintisiete minutos que me puso usted a patinar, don Suso. ¿Ahí quién la pongo a patinar más? ¿Qué? Pues, no, no digo, pues, jugamos aquí, patinamos, pasamos ricos. No, no, sino que las circunstancias hoy no fue fácil, pero ya estamos aquí, como diría un amigo, ya llegamos, ya eso es lo importante. Gracias de verdad por la invitación, gracias a toda la gente de la W por invitarme y a toda la gente de Bogotá, muy agradecido porque teníamos temporada este fin de semana y las boletas desde el lunes de esta semana se agotaron. Se agotaron. Gracias, mi Dios, estamos en el Astor, mil personas cada día y se agotaron las boletas, eso muestra que la gente de Bogotá no tiene mucho cariño y muy agradecido con todos los bogotanos y bogostanas, para ser incluyentes, hay que decir bogotanos y bogotanos, no tiene que ser así. Ya hoy en día uno dice, ay, bogotanos, ¿y las mujeres qué? Es más, incluso también gracias a todos los animales de Bogotá, porque nos vienen los animalistas, entonces uno ya tiene que ser así. Dígame, Rafa. No, le voy a decir que no es un millón, son dos millones, es un millón por boleta. Ah, es un millón por boleta. Dos millones. Ah, fíjese usted. Y es que allá van a dar, ¿qué? Le van a regalar a uno wifi por todo el año, ¿qué? ¿Un millón por boleta? Ahí, ahí, olpar en la mesa. Uy, qué bueno. Pues, qué bueno para los que les gusta el olpar. Una delicia. Bueno, Suso, ahora sí empecemos pues nuestra entrevista. Ahora sí, venga, vamos. Ya que salimos del español. Dos y tres. Suso, bienvenido. Qué más, muchas gracias. Dios le pasgue. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Vizky. ¿Cómo vamos en Caracol? Muy bien, muy bien, muy contentos. La verdad, el presidente de Caracol, Chalo, está muy feliz con nosotros. Juan está también, el que yo le digo, el albino, que es uno bonito él. Está muy feliz porque ahí pues no marcaban muchos puntos, como uno o dos. Y nosotros estamos cinco o seis y le prendimos televisores a esa hora que es un horario muy cospliscado. Y para matizar el domingo, el domingo es muy horrible, el domingo es un día muy aburridor porque Dios lo dejó mal hecho, porque Dios descansó, Dios ni quiera hizo el domingo. Dios descansó, entonces quedó ahí muy aburridor y la idea es matizarlo con Usmoor y tal, porque lo que sigue después es una franja compleja para la realidad colosbiana. Oiga, cuando lo comparan Suso con el Don Chinche moderno, ¿le gusta o no le gusta esa comparación? Pues a ver, para mí es muy importante que la gente lo reconozca a Usno por otros referentes que dieron a Lesgría. Siempre es bueno que lo comparen a uno con gente buena. Muy horrible que le dijeran a uno, oiga Suso, usted me parecía maduro, oiga, eso sí sería horrible. Y dependiendo de la persona, uno lo tos más bien, las cosas en la vida es como uno las tosme, si uno la toma con mala energía, con cosas malucas, pues así se devuelven. Pues si me compara con alguien positivo, vasca, yo no tengo ningún problema. ¿Cierto? ¿Qué tiene Don Chinche? ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 33. 33, ¿pero en la vida real o no? ¿Cómo así? Es que esta es la vida real. O sea, yo tengo 33, no, tengo como la alegría y lo del pueblo, que a Don Chinche era muy popular, le gustaba la gente del pueblo y yo también tengo eso, yo creo que ese es el casmino. Pero tiene como el sombrero. Él tenía un sombrerito más de cuadros. ¿Qué más tiene, muestre yo veo? Sí, aquí todo es de cuadros. Aquí todo es de cuadros. La elegancia, la sofisticación y sobre todo también como la humildad. Yo creo que Don Chinche era un personaje humilde. Y veo que tiene ahí como la muestra yo veo. Esto es un, para los que no están comunicando. Vea. Veo, 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 veo. Esto es... Ay, Dios. Bisqui, no. A ver. Bisqui. Déjese coger. Vea. Esto es esta... Esto... ¿Dónde están en el streaming? Ay, no. Vino, y usted con la blusita que se vino, mija, que es como medio baby doll. Dañó la cortina de la casa, ¿no? Yo no sé. ¿Quién, quién? Usted dañó la cortina de la casa para ponerse eso. Para los que nos están viendo en vivo, esto es una pasmina, pero es trato 2, ¿cierto? ¿Y por qué es trato 2, Suso? Porque yo soy del pueblo. La camisa me la hizo Oscar de la Riendo. El saco es de Calvin Gaze. Y esta pasmina es de Silvia Meloace. ¿Cierto? Ah, ok. Y las medias son de Agatha Ruiz de Pravada. Sí, pero ¿por qué una roja y una verde, Suso? Porque soy navideño. A mí me gusta la Navidad. La Navidad es la mejor época. Diciembre es donde todo el mundo está alegre, donde todo el mundo cambia de actitud. ¿Se nos ha visto que por eso los meses con más natalicio son en septiembre? Sí. Porque en diciembre la gente cambia de actitud. O sea, si usted nació en septiembre, usted es producto de un aguinaldo. Si usted nació en septiembre, usted fue una buñuelada. Sí. Entonces, eso yo quiero hacer como a la lesgría. En este país que todo el mundo vive en contra de todo el mundo, ¿cierto? La idea es ser más relajados, más tranquilos. Hola. Aquí se están burlando de mi blusa. Hola, que sí. No se burlen nunca, María Vizquez. Jamás. Yo también estoy de Navidad hoy. Cuando quiera le muestro el aguinaldo. Oiga, hay 4.956 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. 5.956 desocupados. Almuercen, hombre. Ahí tiene. ¿Está almuerzan y lo ven? 5.066, vea. ¿Y eso que aquí el chigui no lo trajo? No, no traje el chigui porque esa hay que andar con muchas cosas. Tampoco traje a Jessica Yu-Jaymi porque... Nunca la saca. A mí me preocupa eso. Mira, yo te voy a decir. La gente me habla mucho de Jessica Yu-Jaymi. Jessica Yu-Jaymi es un amor. Es el amor mío. A veces la veo y digo, con esa cara, y yo la sigo queriendo. Eso es amor. Pura, pura. Eso es amor. Eso es pura ternura. ¿Ella es muy bonita? Ella, a ver, ¿cómo te dijera yo? Ella es una mujer especial, una mujer tierna, cariñosa en su modo. Pero si yo me pongo a contar que es muy espectacular, la quisieran conocer y me la quitan. Entonces, ¿mejor decir que es bien fea? Para que nadie la conozca, para que nadie diga nada. ¿Y de cuerpo divina? De cuerpo ella sí tiene lo básico, ¿cierto? Tiene lo básico, una boca, una nariz. Ya es la distribución, ¿cierto? Qué tan grande es una cosa, qué tan pequeña es otra. ¿Y se viste como usted? No, no, no. Ya se viste peor. Óigame, le está mandando muchos mensajes Fabián Gaviria. Un saludito, pues, a los que estamos en el extranjero. Ah, claro. A toda la gente que está en el extranjero, ilegales como legales. Todos allá. Un saludo para ellos. Más de cuatro millones de colombianos que tenemos nosotros en el extranjero. Gente que luce, que se levanta para la mañana, que tiene cuatro o cinco trabajos para mandar plata para acá, ¿cierto? Para después venir a presumir en diciembre. Gente maravillosa que nos escucha desde el extranjero que sufrimos. ¿Nunca pensó en irse de Tutá? ¿Qué? ¿Cómo es que es? De Tutuscán. Tutucán, Tutuscán. Pues, la verdad, no. Sino que empecé a salir y a conocer el musdo. Después fui alcalde de Chupamestepenco, que es un municipio. La idea mía es ser presidente de Colosvia. Muy bien. Sí, pues ya cualquiera es presidente. Yo ya he visto, yo veo de aquí para atrás y yo veo a esos presidentes que han sido aquí. Yo digo, ah, eso es fácil, hombre. ¿Y qué promete su uso? ¿Cómo? ¿Yo qué prometo? Sí. Rebajar el embarazo de nueve meses a seis. Me parece exagerado el asunto de los nueve meses. ¿Mucho tiempo? Sí. Mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo. El matrimonio, ponerlo cuatro años con renovación. ¿El matrimonio? El matrimonio, sí. Máximo cuatro años. Máximo cuatro años. Con posibilidad de renovación. Con posibilidad de que si usted quiere, renueva votos, tiene que hacer otra ceremonia, otra fiesta. Otra gastadera de plata. ¿Cierto? No, pero es bueno la fiesta. Activación de la economía. Pero si no, cancela. Cancela. Dice, bueno, muchas gracias, no convenía, no nos entendimos. Son propuestas que yo quiero hacer, ¿cierto? También, en ese asunto de la maternidad, que los hombres compartan la maternidad con las mujeres. Yo creo que la mujer... ¿Pero cómo? ¿Cómo así que cosmo? Pues, ¿cómo van a compartir la maternidad con las mujeres? Pues, que el hombre también se levante a cuidar la chisquita. Ah, pero eso no es nada. No, pero por ley. ¿Por ley? ¿Por obligación? Aquí dicen que no, pero aquí hay mucho machismo todavía. Entonces, hay que incluir esas vainas. Yo pensé que era que alguna función de las físicas se las diéramos a los hombres. Eh, mira, por ley natural, esto me queda muy difícil políticamente hacerlo, pero... Pero lo estaremos pensando. Y que a todo político que robe se le va a cortar una mano. ¿Ah, sí? Sí, pero hay muchos que se quedarían sin dos. Claro, la idea es dejar el concierto, el congreso que quede en mocho. Deja un congreso en mocho. Oye, en mochos allá, que para el pupitrazo dando con el ñuquito ahí, que no le dan. Pero sí sería muy bueno acabar con toda esa... Pero usted ya se metió en política, Santos o Uribe. No, yo creo que ahí no hay para escoger. Eso es como que uno lo pongan a escoger entre levantarse a las 3 de la mañana, o no levantarse, o enfermo, o entre una gripa y un dolor de cabeza. ¿Cierto? Ahí no hay para escoger. Yo creo que es muy horrible en este país que la gente se mete como en esa icostosmia. Como en este, este. Uno no es de esos. Ahí ellos, los dos, han hecho cosas para ellos. Y para uno, ahí estamos. Vamos, muchas gracias. ¿Y alguna vez ha votado por alguno de los dos, Suso? No, yo voté siempre en Blasco. La verdad, siempre he votado en Blasco. ¿Para qué? Porque es que... ¿Y eso que usted es paisa? Exactamente, porque la política es el arte de servicio de los demás, haciéndoles creer que se les sirve. Ahí le tengo ese dato, pues, anótenlo, Patricio. Ya, lo estoy apuntando. Está buenísimo. No vaya a creer. A las próximas preguntas, para las próximas entrevistas. No, no, pero sí es verdad, es muy bonito. Este país es muy bonito, porque me encanta el país del Alzheimer, que la gente va y vota y se hace despescuezar y pelean en Twitter. Están habiendo pelear en redes por otro señor que ni cada uno los conoce. Y dice, no, mire que usted es esto, mire que tal cosa. La gente debería pelear por sí mismo, ¿cierto? Y pelean por otra cosa. Por eso yo, en mi presidencia, la que va a ser Suso presidente. Con Suso no habrá un país confuso. ¿Ya ha pensado en vicepresidente o no? Estoy en esas, estoy en esas. ¿Occionados? Sí, el pibe Valderrama. Está muy bien. Que habla poco, que habla poco. ¿No? Tú eres un vicepresidente que habla mucho, ¿no? No sé si es que hablen. Que hable poco, que hable poco, ¿cierto? Tengo ese, o también podría pensar en Esperanza Gómez. ¿Sí? Para mandarla a negociar. Uy, sí, sí, sí. Con esa gana dice que no. Esperanza, tengo que conseguirme la bancada de tal gente. Tim, vaya, cuadre con esa gente. A ver, María. Raza con todo. ¿Quién le va a decir que no a Esperanza, por Dios? Oye, ¿y ha tenido alguno de Brech usted en todo este deseo de su campaña política? Quiero, quiero manifestar una cosa pública, me estoy asquí, que me parece indignante con la gente de Brech, que yo veo que a todo el mundo le consignaron menos a mí. ¡Qué falta de respeto! Yo he visto la cuenta varias veces, yo no hay ninguna consignación, yo veo que todo el mundo salió encochinado menos yo. ¡Qué rabia! Pero uno no sabe, de pronto al final cantan. Ah, de pronto al final, no sé, pero hasta ahora no han consignado nada. No, oiga, suso. No me echen eso en saco roto. 7.016 personas conectadas a esta hora en el Facebook Live, están en Vancouver, se están reportando desde muchos lugares en el mundo. ¿Desde dónde? A ver. ¿Quiere que le empiece a leer? Eso, Vancouver. Lida le dice que Esperanza Gómez a la vicepresidencia. ¡Eso! Sí. ¿Cierto? Que un vicepresidente que no lo opaque. Sandra Milena dice, es el mejor. María Consuelo, gracias, hermoso. Pedro Steven, bueno, bien, suso, presidente. Pedro Steven, me encanta ese nombre bíblico y contemporáneo, Pedro Steven. Aquí hay uno que se llama MK Medina, gracias. Alegras la vida. Nos saluda, señor, una pastilla. Vea, Bélgica. MK Medina. Ricuras colombianas, saludes a Suso y a Vicky desde Bruselas, en Bélgica. Claro, Bruselas, Bélgica, uno de los países little, gracias a ellos que están por allá, Bélgica, es un hermoso país. Miner le dice que se necesita un alcalde como usted en Cartagena. Cuando quiera, y Cartagena es súper bueno, con las playas y con todo eso, yo me diría... Con Esperanza. Y con Esperanza, es que hay que llevar la gente que es. La familia Jaramillo está en Miami escuchándonos a esta hora, Leonardo Manrique en Orlando, Florida, Juan Carlos en Atlántico, en Sabana Grande, en fin, nos están... A toda la gente que nos saluda desde el extranjero, a toda la gente que nos saluda desde las ciudades alejadas de Bogotá, porque es que hay gente de periodistas que dicen, vamos a una zona alejada de Colombia. ¿Dónde? Mapiripán. No, está en Colombia. Oiga, desde Washington, Oscar Torres. Obama. Gracias por hacernos reír. Es muy difícil dedicarse a ese tema, a hacer reír cuando vivimos en un país como Colombia, donde uno todos los días quisiera echarse a llorar. Pues a ver, la verdad, la verdad, no. Este es un país que le saca jugo a las cosas, que se ríe mucho, que le saca chiste a sus propios problemas. Creo que a veces nos exageramos incluso, entonces ya todos lo volvemos un chiste, y entonces ya pasamos las cosas como por un ladito. Pero no es tan cospliscado, porque la gente dice, hay que hacer chistes de política. Si la política en Colombia ya es un chiste de por sí, entonces uno para qué va a hacer chistes de política. Eso sería como, ya está el chiste por antonomasia. El que no sepa qué es antonomasia, busque en Google y ahí le colaboramos. ¿Antonomasia? Cierto. ¿Antonomasia no es una señora? Oiga, le tengo una sorpresa. Ay, qué, Vicky. Oiga, oiga esto. ¿A usted qué le...? No. Ah, qué, ah. Ay, yo voy. Oiga esto. A ver. Esas son las sorpresas que me gustan. Pues usted tiene que hacernos el striptease que hace siempre. Ah, tiene que, ah, usted lo que quiera es empelotar. No, no, no empelotarlo. Me extraño. Que nos baile, que nos baile. Usted se la pasa bailando en el programa. Claro, claro. Le parece que hay que bailar. A las mujeres les gusta, a los hombres que saben bailar. Sí, hágale pues. Sí, pero vuélvamelo a poner desde el principio. Uno, dos y tres. Que se oiga pues. La gente está viendo. A las mujeres del extranjero. Pero que le vea la cabeza. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí sí lo fregó. Pero, Martín, pero dígame. No, yo voy a hacer... No, yo voy a hacer una cosa. Pero vamos a volver a poner la música. No, empecemos otra vez, venga. Pero es que usted mire, es que que se le vea la cabeza. Esto es un horario material. Oh, no sea loco. Yo le voy a poner mi cámara y usted tiene esa. Entonces vamos a tener doble cámara. Una para la cabeza y otra. A ver, hágale a ver. Salte de esto. Una para la cabeza y otra para qué. Pues. Y otra para qué, a ver. Pues para el tronco. Eso, para el tronco. El tronco. Eso. Todo el tronco. Hágale a ver. Todo el tronco. Hágale, uno, dos, tres. ¡Yujú! Eso. Eso. Ustedes no saben lo que está pasando aquí, Suso. Esta es mucha camisa tan bonita. Suso, ¿qué le... Véame esto, véame esto, no lo tiene mi nía. Oiga, ¿quién le dijo a usted que usted era tan sensual, que se la pasen eso? No lo puedo. Llamemos al chigui. Yo mismo, yo mismo me veo al espejo y me quiero. Sí. Si uno no se quiere, tiene problemas de autoestima. Hay gente que se ve al espejo y dice, no, yo estoy horrible. Uno tiene que verse al espejo y darse moral. Vese hermoso, porque como usted se ve, lo ve la gente. Claro. ¿Me entiende? Hay gente que se ve muy horrible, porque uno... Y la comida, la alimentación es muy importante. Sí. ¿Sí? ¿Qué come? Sí, yo pues como lo que es arroz, como lo que es... Como poca carne. Yo, por ejemplo, no como carne. ¿Cierto? No como... Te cuida mucho. Sí. Pero no por eso, sino por los animalitos. Sí. Por el gasnao y todas esas cosas. ¿Y bandeja paisa? A veces, a veces sí, Cosmo. Frijoles cuando necesita, pues solo ponía a trabajar a gas a uno, entonces... Ay, no sea puerco. Pero si es la verdad. ¿Sí? Por la noche. No es fácil, no es fácil. ¿Lo pone a trabajar qué? A gas. Pasa de gasolina a gas. Puro metano, puro metano. Oiga, llegamos... Ay, no sea puerco. Llegamos a ocho mil doscientas personas conectadas. ¿A cuántas? Ocho mil doscientas personas conectadas. O sea, por verme a mí haciendo un street y subimos dos mil. Sí. País enfermo, país enfermo. Manos desocupados, ¿no? Enfermo. Oiga, por lo menos reírnos hoy, que es viernes. Claro, hay que reírnos hoy. Jueves, viernes, sábado. Hay que reírse todos los días. Y ya llega el día de la madre. Llega el día de la madre, que gracias a Dios es un solo día, porque se quebraría uno donde eso fuera todos los días. ¿Cierto? Y hay que quererla. Por favor, saquen ya, no más ollas arroceras. No le regalen a la mamá. Plancha. Plancha, no sean sinvergüenza. Hay una cosa que me parece indignante. La llevan a la mamá, es que a un restaurante, a hacer fila tres horas allá. Ay, sí. Horrible. La verdad, ese día lo mejor es uno comer en la casa rico. ¿Cierto? Pero que no cocine la mamá. No, no, que no cocine nada. No, que cocinemos entre todos. Claro. ¿Y usted qué le va a dar a su mamá? Primero le va a dar mi presencia, que es fundamental. Porque yo siempre estoy como los fines de semana afuera, ¿cierto? Sí, sí. Entonces le voy a dar mi presencia. Y también tengo, pues, varios videos de famosos que le voy a mandar. Con eso sale uno súper fácil. Los coge de YouTube y ya. Los coge y le digo, no, 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 porque son amigos míos. Entonces yo le mandé un video de Déjame, ¿cierto? Ese, pues, es más largo. Y también mandé un video de, me dicen, lo entendieron algunos. Mandé un video de Maluma. Tengo uno de Maluma porque a mi mamá le gusta, pues, Maluma le parece muy lindo. Y dice, ay, las canciones son horribles, pero me encanta ese clic acá. Yo que ayer le dio un pico Marc Anthony y eso estaba regado por todas las redes. No, yo también me dejaría dar un pico de Marc Anthony y Marc Anthony y todas las vidas que ha tenido. Ese algo debe tener. Sí, 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 sí. Ese tipo que se dio el gusto de decirle a Jennifer López, suerte, muerte. Hasta luego. Y Jennifer le dijo, ay, no, qué triste. Jennifer es que yo lo amo y él es que yo la quiero como una hermana. Qué cachetada. Qué cachetada. Ese tipo, yo también me dejaría dar un beso de Marc Anthony. ¿Qué lo enamora, Suso? Vea, a mí me enamora la inteligencia. Las mujeres que tienen sentido del humor, por ejemplo. Me enamora la mujer que es desinhibida, relajada. Las buenas miradas, la sonrisa. La que defiende su criterio. O sea, que dice, yo pienso esto y así, eso nos gusta. Vea, muchachos y muchachas, no se dejen llevar por el cuerpo. Eso que todo el mundo, el cuerpo pasa. Uno finalmente necesita quedarse al final con quien conversar y con quien compartir los silencios. Ay, me enamoré. Así, compartir los silencios, eso es muy importante. Porque la mujer es una de cada calla, y a este qué le pasará. Oye, ¿y qué piensa de la virginidad? Eso existe todavía. Pues bueno, vamos a 1922, no, la virginidad es buena. Lo que pasa es que es pecado ya hoy en día, es pecado ser virgen, ¿cierto? ¿En serio? Sí, usted le dice a cualquiera, ya los valores se perdieron, Vicky. Sí, sí, estamos de acuerdo. No me alborote. Ya las muchachas le dicen, ay, ustedes virgen, ¿cómo así? ¡Qué boba! Deja de ser boba. O sea, se ve mal. ¿Cierto? ¡Qué mal! Y entonces eso se perdió, y por eso la gente va haciendo cosas a cosas para terminar con eso. Como los besos. Entonces uno tiene que aprender a besar desde chiquito, le enseñan a besar, y para eso se juega una cosa que se llama picobostella. ¿Cómo lo juegan aquí en Bogotá? ¿Pico botella? Sí, pico botella. No mueve la botella y se da un pico y tal, tal, tal. ¿Y después? Y después, ya que la que da el beso, da el pan de queso, como decía mi abuelita. ¿Qué opinan los homosexuales? ¿Qué opinan ellos? Mi gente, ¿dónde están? No, no, muy bien. Háblele al Facebook Live. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tengo muchos amigos homosexuales, ¿cierto? De todos los sabores, gustos, colores. ¿Sabes qué me gusta? Sí. Una fiesta gay. Ah, sos una verde. ¿Sí? ¿Cómo es una fiesta? ¿Por qué son chéveres? Eso pasan bueno, brincan, saltan. No, eso, ¿cuál cóctel? No. Es una, vaya, en serio. Vaya, una fiesta gay. Eso todo el mundo brinca, eso ponen música. La música más animada. YNCA, eso todo el mundo se alborota. Los tiene que invitar. Sí, sí, es más cano. Es muy más cano. Tengo amigos y es normal. Oigan. Eso es muy normal. La gente, la gente que se despeluca y sufre por los gustos de los demás. Eso es muy constriscado. Pues yo sí. Tengo un saludo a toda la comunidad. ¿Cómo es? LGTBIHJKFG. Oiga, y la otra pregunta obligada es, como ahora todos los políticos, bueno, todos no, pero algunos reconocen que la marihuana, que no sé. ¿Quién? ¿Usted? Yo qué sé, yo qué. ¿Marihuana? ¿Ha consumido? Siguiente pregunta, amigo. No, no, la verdad no. No he necesitado. Yo respeto mucho eso. Porque me preocupé con verle ese diente así todo negro. No, vos crees que eso es de eso. No, eso es de una caída, de una caída de una vez chiquitico que me dejaron caer de la cama. Y entonces, ¡pum! Pero yo sí estoy de acuerdo con la legalización. ¿Sí? Eso y lo digo claramente, sí. Que legalicen. Claro, porque el problema de nosotros es una cosa de salud pública. Si a la gente la concientizan y toda la gente, yo voy a hacer esto y entonces la gente va a decir, ¡ay, Suso! ¿Cómo así que a usted le ocurre decir eso? Una marihuana no ha matado a nadie. El alcohol sí. El cigarrillo sí. Y no está comprobado que alguien, todo en exceso es malo. Pero si usted mira a todos los muchachos saltando en los partidos de fútbol, las hinchadas saltan 90 minutos. Eso es porque eso algo bueno tiene que tener. Mejor dicho, ni me voy a poner a rebatirle eso. No, no, tranquila. Y eso sí lo respeto. Pero cada cual, lo que yo tengo y quiero imponer, es que nadie le imponga a la gente que piense lo que tenga que pensar. Oiga, ¿y votó sí o no en el plebiscito? Yo voté sí. Votó sí. Claro. ¿Le gusta la paz con las FARC? Sí, con la paz, con el que sea. Me gusta la paz. A mí sí, pero sí me quedó como la rabiecita. ¿De qué? No va a pagar nada. Ah, pero hable nada de eso, suso. Queda uno como el... Haga cuenta la novela de Raskolnikov. Crimen y castigo. ¿Cierto? Ellos tuvieron el crimen, no tuvieron el castigo. ¿Pero usted, presidente, los metería a la cárcel o los estradita o qué hace con las FARC? No, no, no. Yo, el presidente, ¿qué haría con las FARC? Yo si hubiera tratado de lograr que paguen alguna cosita, alguna vaina, no sé, pues les póngales un CIDI Arjona dos horas. Que sufran algo, ¿no? Hoy justamente... Un CIDI Arjona o que los pongan... ¿Cuánto tiempo? Que los metan en un ascensor. ¿En un ascensor con quién? ¿Con Arjona? Con Arjona. Que se vaya la luz. O a Fernando Velasco, una vaina de qué. Oiga, Suso, están preguntando que si las ojeras son naturales. Claro, si usted no duerme natural, le salen ojeras, mi hijitín. Si usted no duerme natural, que le salgan ojeras, mi amor. ¿Y por qué no duerme? Ve, porque es que, primero, la Jessica ronca mucho. ¿Ah, sí? Sí, las mujeres no reconocen que roncan. A mí me da una risa porque a uno como hombre le dicen, ¿ves, Suso, vos roncas? Y uno dice, pues, de más que sí. Sí. Sí, uno siempre dice, pero dígale a una mujer que vengo roncas. Ay, mi hijitín. Y ojalá despierte a la medianoche cuando está roncando. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tembló. Y que no duerme nada, ¿no? Además, que una mujer ronca, cuando roncas, ¿qué se va a morir? Y hay un momento en que deja de respirar y uno dice, se me fue. Se murió. Se murió. Se me fue. Murió. Ay, gracias a mi Dios. Hay 8,962 personas conectadas. Muchos de ellos están diciendo que ya están almorzando. Ay, qué rico. Ustedes si quieran. Yo no he podido, pero muy contentos. Coman, coman harto, que uno es lo que come y uno es lo que piensa. Por eso hay gente que está en poquita cosa. ¿Será? ¿Porque come muy poquito y piensa muy poquito? ¿Por qué? Sí, yo digo las frases así, las tiro prendidas. Se las deja. Y ya ustedes sacan las conclusiones, ponen de ahí para abajo en los comentarios. Oiga, ¿canta o no canta? ¿Suso canta? A mí me gustaría castar. Yo he cantado con, he cantado con Willy Colon, Colón para los amigos. Hemos cantado con varios artistas que hemos invistado al programa. Me gusta castar, pero yo creo que lo hago, pues, como así como espostaño. Pues, eso requiere una profesión. Por ejemplo, tú cantas muy bien. ¿No quiere cantar con Vicky? ¿Qué quiere? ¿Qué hay que cantar? Dígale, a ver qué quiere. Canten una. No, Vicky, yo la conozco. La primera vez que yo vi cantar a Vicky fue una vez en un programa en Yo José Gabriel. Hace mucho se achivió. Díganme que sí. Yo tengo idea. Memoria, que allá está el Yo José Gabriel. ¿Usted era joven? Sí, no, no, no. Usted también, usted también, mi amor. Usted también. Esto fue hace poquito. Vicky, Vicky es un secundazo muy bueno. ¡Qué horror! Venga, y no va a cantar con Vicky. Sí, lo que quieran. No va a aprovechar. Pues, dígale. Pongan lo que quieran. Dígale. Vicky. Oiga, ¿qué hay detrás de Suso? Una pared. Es una pared que es con lo que cobran aquí el estudio. Cierto, es una pared y una puerta que es donde se sale uno del estudio ya. Oiga, aquí están preguntando un mundo. Pregunto lo que sea. Lo que sea, tranquila. ¿De por qué se fue RCN? ¿Qué cuál es la verdad? Aquí están diciendo que si era indisciplinado, que qué pasó. No, en ningún momento. Esto, se acabó el constrato y hubo unas cosas de derechos, ¿cierto? Que el DASNI, no yo, sino el DASNI, el otro muchacho que negocia por mí, no estuvo dispuesto a ceder y Telemedellín tampoco, cuando el programa estaba en Telemedellín. Entonces Telemedellín no se dio ante unos derechos que le estaba pidiendo RCN. O sea, ¿querían ganar más platica? Más o menos. Y usted, y DASNI menos. Y exactamente. Y no, y como a futuro, entonces hubo una discusión ahí de derechos y entonces se dijo que no, pero se quedaron de amigos, nunca hubo un problema de ninguna ídola. Es pura paja todo ese cuento que echan, que es que esto, que pelearon. No, 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 porque incluso después yo iba ya al programa y me presentaba ya en los programas de DASNI nos ayudaban mucho para las promociones y todo, ¿no? ¿Para las promociones de Caracol? No, para las promociones de las giras mías. Ah, ya, 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 ya. Para las promociones de las giras mías. Oiga, ¿y la gente que va a su show qué encuentra? La verdad, pues, encuentra otra gente, ¿cierto? Y en general. Y encuentra la esgría, porque yo tengo tres obras. Tirando Caja 1, Tirando Caja 2, y esto se compone. La idea con Tirando Caja 1 y 2 es llegar a Tirando Caja 8 y alcanzar a Rápidos y Furiosos. Y eso son obras distintas al prograsma. Sí. La primera habla de las mor, la segunda habla de Encajando en el Mundo y la tercera de las fiestas familiares. Ah. Todas hablan de cosas muy distintas. Son obras de teatro. ¿Cómo arranca la primera? Mira, salude, estamos en el show. La primera, a ver, yo Tirando Caja 1. Fran, se abrió el telón. Buenas noches, bienvenidos a Tirando Caja 1. No, así arranca. Muy original, súper original, buenísimo. ¿Qué quieren que dijera? Ah, no. ¿Qué querían que dijera? ¿Cómo arranca la 2? La 2. Buenas noches, Tirando Caja 2. Perfecto. Y la número 3. Buenas noches, bienvenidos a Esto se compone. No, la 3 sí me acuerdo. Amigos de la parranda, vamos a ir pues entrando porque andamos muy deprisa y el tiempo se está acabando. Eso es un verso que sascamos del testamento del paisa, porque en esa obra hay muchos homenajes a varios poetas antiosqueños y colombianos. Ve, están preguntando que por qué, que si está pensando en ser youtuber, sus o youtuber. Nosotros tenemos un canal. Yustuber, yustuber. Yustuber, nosotros tenemos un canal ya en Yustu, cierto, más de 150 mil suscriptores y ahí montamos todos los videos y toda la cosa. O sea, ya hacer contenidos exclusivos para YouTube, la verdad, no me da el time. Time es tiempo. Sí. No me da el time. Hemos querido, pero es muy cospliscado. Y uno tiene que hacer cosas decentes, una cosa medianamente decente como lo que hace Dasni, el youtuber de 40, o de 42, que hace Dasni él, que ya estuvo aquí, creo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y era riquísimo, claro, María. Lo queremos mucho. Y entonces él ya hizo eso, entonces yo digo, una cosa así bien hecha, bien elaborada, porque tampoco uno es salir con cualquier cosa ahí. No, 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 no. Y además yo no tengo la cara bonita que tiene Villalobos, que tiene Paisa Blog, que tiene todos estos muchachos, entonces a mí me tocaría hacer un poquito más. Bueno, ya casi va. Oiga, ¿cómo hacemos? Es en serio, el que es feo tiene que esforzarse más, reconozcamos eso, pe. Oiga, Suso, ¿cómo hace uno para poder hablar con Dasni? Ah, tienen que llamarlo a él, tienen que llamarle y decirle, venga, Dasni. O sea, un día viene Dani, otro día viene Suso. Sí, eso tiene que hablar ahí con la manager, que es la que maneja todo eso. Ah, claro. O sea, en un mismo día no podemos tener las dos cosas. Sí, puede ser. Pero entonces le toca quitarse esa ceja, quitarse todo eso que tiene encima. Tiene que llamarlo y presentarlo, venga, no es tarde como estamos y ya lo presentamos de burna. Pero hoy no podemos, ¿sí podemos? Entonces, a la una, a las dos, espérese, tapemos la cámara y aparece, pero no se empelotea ahí. A la una, a las dos, y a las tres. Hola, Daniel. Dani, sin mucha cosa. ¿Qué más, pues? ¿Cómo están? No, que es esta maravilla. ¿Cómo van? Muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí, pues, con un poquito de gripa. Esta mañana estábamos muy preocupados porque, pues, amanecí con mucha gripa. Ya vi que era pura paja. Pura paja no, hombre. Gripa. ¿Era gripa? Me cuidé, me cuidé, me cuidé. Daniel, es tímido, es tímido. La gente cree que yo me llamo Daniel. Es Dani, Dani. Pero es Dani. ¿Y por qué le pusieron Dani? Porque había una serie que se llama Los Duques de Hazard o algo así, una cosa gringa, donde había un niño que se llamaba Dani y mis papás siempre les gustaba, pues, la televisión. Entonces me pusieron así, les gustó. Y tengo esa vaina paisa que los paisas tenemos mucho William Guillermo, o sea, un hombre anglo con... Entonces, ¿cómo se llama? ¿Dani? ¿Qué? Dani Alejandro. Yo me llamo Dani Alejandro. ¿Y usted es tímido? Yo creo que usted es tímido. Yo sí, lo que pasa es que ser como Suso, Suso sí es una avalancha, pues, Suso a todas partes. Una carga muy alta. Es como Thalía, arrasando. Yo sí soy una persona más tranquila en eso. ¿Y cómo nace Suso? ¿De dónde se le ocurrió? De Tutucán. Suso es un homenaje al estereotipo de belleza y a la gente alegre de cada familia. Te explico. Todo lo que tiene Suso en su cuerpo, en su creación, es lo contrario a los estereotipos de belleza. Entonces, tiene que tener las cejas, usted tiene que tener las cejas bonitas, entonces Suso tiene una sola ceja. No puede tener ojeras, tiene que tener la dentadura hermosa, tiene que tener un montón de cosas. Suso es lo contrario a todo eso. ¿Y la manera de vestir? Y la manera de vestir. Todo el mundo dice que tiene que vestir bien, Suso viste muy mal y él se cree que viste muy bien. La idea desde el principio, y creo que lo hemos logrado, es hacer que la gente quiera Suso por lo que es, ¿cierto? Y no por ese impacto. Entonces, lo que queremos mostrar es que a uno, sí es importante lo que llevamos dentro, sí es importante la esencia. Que por favor saluda a los del Facebook Live, que lo están viendo a esta hora, Dani. No, no, pero es que yo estoy que me pongo la chaqueta, me dio hasta pena con usted y todo, porque es que usted es todo serio. No, no soy serio, pues. Pero si es tímido. Pues si soy más tímido que Suso, lo que pasa es que Suso el punto es muy alto. ¿Y usted es casado? No, yo soy soltero. ¿Y pero tiene novia? Sí, pues ahí es. O sea, no es Yu James. No, no, no. ¿Y usted le conoce la novia a Suso o no? Yo, es que por eso no la hemos podido mostrar, porque pues yo la tengo como en mi mente, ¿cierto? Mi sueño es hacer algún día un casting para hacer una obra. Buenísimo. Me quiero presentar. Sí, ahí tenemos varias amigas para presentarle. Por Colombia, para que sean Jessica y Jamie. Y eso es lo bonito de este trabajo. A mí no me gusta la realidad, entonces por eso trabajo en la ficción. Dani, ¿se parece en algo Jaime Garzón a Suso? Digamos, la gente quedó, todos quedamos huérfanos de Jaime Garzón. Yo creo que no es Jaime Garzón, quedamos huérfanos de gente que dijera la verdad en televisión y que le dijera a un montón de gente que estaban robando mientras todos nos reíamos. Eso fue la gran orfandad que dejó Jaime. Pero cautivaba a jovencitos y adultos. Y a gente de todas las clases. Sí. En términos generales se parecen en que son populares, pero por ejemplo Suso no embola y ni lustra a nadie. Suso rara vez toca temas políticos, es más lo casual y lo... Es como un humor blanco, ¿cierto? Sí, es más eso. Inocente, me parece a mí. Es más sacarle, porque cuando yo empecé en esto, yo decía, bueno, vamos a hablar de política y es realidad que a mí no me gusta mucho el asunto político porque me desespera mucho, me llena de mucha angustia y ya hay mucha gente que lo hace muy bien. Entonces yo que me iba a poner a hablar de eso, me interesa más como los dilemas o los problemas que tiene la gente en el común, ¿cierto? En la vida cuando se levanta y va y coge un Transmilenio y se llena, ya me parece muy complejo eso. Y trabajar por un mínimo y vivir con unos... ¿Le duele la gente como lo que está pasando en Colombia, por ejemplo? Me duele sobre todo la violencia que hay, que no es de balas sino de la mente, ¿sí me entiendes? Que es el que piensa distinto, entonces lo van insultando, entonces el que dice una cosa, aquí hay una vaina de polarización, es blanco o negro, Uribe o Santos, arriba o abajo y yo creo que nos faltan matices, nos faltan... ¿Lo han querido meter usted en política? Es decir, de los políticos se le acercan, venga, hagamos esto, una campaña... Lo llaman, le dicen. Lo llaman, lo buscan. Claro, a nosotros... ¿Y cómo maneja eso cuando usted dice que no le gusta la política? No, a mí no me gustan los políticos, la política sí me gusta, la política es el arte de lo posible, decía el doctor Rick, todos somos políticos, sujetos políticos. ¿Cómo manejo yo eso? Yo le digo simplemente a mí no me gusta y yo quiero meter... ¿A qué político les ha dicho no? ¿A qué político? A muchos, sobre todo los que son más de derecha y ese tipo de cosas. Dígame a quién, ¿me puede decir nombres? Te voy a decir a quién sí le he dicho que sí, a Fajardo. A Fajardo le dijo sí. A Fajardo le he dicho que sí. ¿Y por qué le gusta Sergio Fajardo? Creo que es distinto, creo que maneja un discurso distinto. Creo que lo que ha hecho, teniendo errores como muchos políticos, o sea, no es un político perfecto y no vamos a tener un político perfecto. Creo que ha hecho una transformación interesante en Medellín y en Antioquia y creo que sus convicciones y su forma de ver la política es muy diferente al resto. Oiga, creo que usted tiene una fan enamorada aquí. Dice, por favor, pregúntale lo mismo, ¿qué le enamora a Suso? ¿Qué le enamora a Dani? ¿Y Dani baila? ¿Lee mucho? Lo pregunto porque tiene mucho background. Muchas gracias. ¿Qué me enamora a mí? La verdad es una pregunta muy compleja. A mí me enamora lo que en general nos enamora a todos los hombres. Una mujer que sea segura de sí misma. Que tenga sentido el humor, esos claves, eso sí me entiendo con sus. Que tenga sentido el humor, que sea bonita. Bonita a los ojos de uno. Cuando la belleza está en los ojos del que ama, entonces a usted le va empezando a gustar a una mujer por cómo conversa. Es muy importante que converse, es muy importante que sepa... Que sea inteligente. Que sea inteligente, que participe, que diga, yo opino esto y qué, y ese tipo de cosas. ¿Le gusta el matrimonio? Sexys. A mí no me gusta el matrimonio. ¿No se va a casar? No sé. ¿Los hijos? Hijos tampoco. Creo que ya hay 7 mil millones de personas en el mundo y ya somos muchos. ¿No quiere tener hijos? No va a tener sus hitos. Ya tengo hijos. Yo no quisiera tener hijos. Creo que ya somos muchos y creo que nos podríamos dedicar a los que ya nacieron a adoptar. Y este tipo de cosas me parece mucho más interesante. Rafa tiene algunas preguntas en Madrid. Rafa. Sí, es que había un oyente que hablaba a propósito de conocimientos de Daniel, ¿no? Y él ha citado a Raskolnik, al de Crimen y Castigo, en la vela de Ostojewski. Sí. Por tanto, me gustaría saber cuál es el último libro que tiene al lado de su cama. El libro que lee por las noches antes de dormir. En este momento, ayer, antier me terminé los viajes de Gulliver y comencé noticias de un secuestro de García Márquez. Díga así. Muy bien, me gusta mucho. Uno tiene que leer a García Márquez por lo menos una vez al año. Sí. Y si usted tuviera que definirse por tres libros, ¿qué tres libros le definirían? Me llamo Rojo, de Orán Pamuk. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Sí. Y en las ciudades invisibles, Dítalo Calvino. Lo que pasa es que uno deja mucha gente ahí por fuera, pero son tres que siempre tengo como en mi mente. Oiga, ¿y usted ve mucha televisión? Trato de ver mucha televisión y vi mucha televisión desde chiquito. O sea, si hacíamos un concurso de novelas y esas cosas, yo sé dónde actuaba este y este. Yo me los veía desde chiquitos. Todas las novelas y todos los programas de televisión me los vi. Probablemente con eso, con sus primeros dineros que ganó actuando, se compró un VHS para grabarse los programas y verlos. Sí, está bien informado, muy bien informado. Sí, sí, mi sueño era tener un VHS porque en la cuadra el que tenía VHS era el que tenía plata. Entonces, sí, era como el que tenía modito era que tenía VHS. ¿Y su familia? Está para grabar. Hermanos y eso, ¿cómo es su familia? Mi familia es mi papá, mi mamá que están separados y vivos, gracias a Dios. Mis hermanas, tengo dos hermanas. Muy bien, trato de estar mucho con mi familia, compartir mucho con mi familia. Finalmente es lo que queda, entonces siempre estoy pendiente de llegar a mi casa y estar con la familia y abrazarlos y darles cariño y que me den cariño y que lo recarguen a uno. Yo quisiera terminar esta entrevista, Dani, estuvo leyendo, no, no, estoy hablando con Dani, acuérdese que Dani es tímido. Dani dice, sí Vicky, gracias por haberme invitado. Oiga, estuve leyendo como un relato en algún portal sobre usted y usted hace un relato de cómo vivió la violencia. O sea, me pareció muy doloroso el relato, estuvo cerca de su familia, de su amigo, del conocido, del amigo de su abuelo, en fin, fue muy duro. El asunto, eso fue una cosa que hicimos para el perdón. Creo que el gran aprendizaje que tenemos que tener los colombianos es perdonar. No sirve de nada vivir con el odio, entonces el asunto es cómo quedamos nosotros después de todo esto. Y la familia, yo he sido amenazado dos veces. Y lo han querido secuestrar. Han querido secuestrar, gracias a Dios no lo han logrado, no lo lograron. Y para mí fue muy complejo ese momento. Y yo soy de Ituango, por ejemplo, mi mamá es de Ituango, que es un pueblo que ha sufrido mucho la violencia. Y allá pues hubo de todo, hubo paramilitares y guerrilla. Y entonces familiares, amigos que yo tenía desde chiquitos, con muchos sueños, se los comió la violencia. ¿Le tocó la masacre del aro? A nosotros nos tocó la masacre del aro. Fueron más de 10 días donde la gente la mataban con una lista. Eso es, eso solo, no miran las películas y eso si hiciera una película, eso es una vaina horrible. Es como hacen una fila y mataron niños, mataron de todo y con una lista en mano. Y era una cosa abandonada. Hay investigaciones por eso y algunas están clausuradas, otras están por intereses de otra gente. Y usted que vivió todo eso y ve por ejemplo al general Uzcategui libre, hoy por ejemplo estábamos hablando de uno de los cerebros del atentado al Nogal también libre por la justicia especial. ¿Cuál es el impacto que le da cuando usted vio desfilar al lado suyo la muerte? Como humano, y se me sale lo humano, uno si quisiera que pagaran un poco, ¿cierto? Pagaran un poco. Como persona social y cívica yo si pienso más en el futuro. Que nosotros necesitamos recordar para que esto no vuelva a pasar. Esto no puede volver a pasar. Y si eso es el premio, el castigo que tenemos que pagar entre todos para que esto no vuelva a pasar, pues válido. A veces hay que tragarse ciertos apos cuando usted está negociando con su pareja o con algo, no todo lo que usted negocia se va. Entonces nosotros tenemos que mirar ese futuro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras familias y a este país si lo queremos de verdad? Si es mejor matarnos entre nosotros y entonces vivir con ese odio todo el tiempo. ¿Sería capaz de convivir con un desmovilizado, contratar lo que fuera su conductor, que fuera su mensajero, lo que fuera? Sí, total. ¿Su escolta, lo que fuera? Yo no tengo ningún problema. Porque es el asunto, yo estudio pedagogía, yo estudio en la Universidad de Antioquia y nosotros discutimos mucho eso. Si usted clasifica a la gente por sus problemas, entonces nos tendría que clasificarlos a todos. Entonces es capaz de vivir con este señor que lo crió una sola mamá. ¿Tú serías capaz de vivir con este que tuvo un problema cuando era chiquito? Yo creo que es un aprendizaje de nosotros. Es el país que nos tocó, es el país que tenemos que asumir y es el país que tenemos que sacar adelante. Y hay que sacarlo adelante siendo conscientes y siendo tranquilos y dejando el odio y la venganza atrás. Leo aquí en las dos orillas. Suso el Paz, el Pazpi, su desgarrador testimonio de rabia y perdón. Y le abren comillas. Me puse a llorar y a gritar solo. Voy a decir lo que dice acá. Hijueputas, a mi mamá no. Pero los prefiero en la política que generando muerte y terror entre políticos se entenderán. Sí, yo creo que meterse al Congreso es un gran castigo para alguien y sobre todo al Congreso de Colombia donde hay tanta complejidad y tantas vainas turbias. Yo sí los prefiero ahí que en el campo, dando bala, porque defiendo mucho al campesino. Realmente el que le ha tocado duro es el campesino. A mi abuelo le tocaba muy duro que llegaban los paramilitares y pedían unas cosas. Después llegaba la guerrilla y pedía otras cosas. Y después llegaba el ejército. Es una historia muy interesante porque nos pasó en un solo día a la vereda. Llegaron los paramilitares y pasaron. Llevaron unas gallinas. Después pasaba la guerrilla y dijo, ¿y dónde están los otros? ¿A qué horas pasaron? Y entonces se llevaron otros animales. Y no se los llevan pidiéndolos. Coja, coja y nos fuimos. Y después pasaba el ejército. Entonces era como una escala de violencia. En medio de toda, de toda la violencia. Y el campesino está ahí en la mitad, que no sabe qué hacer, ¿cierto? Ahí cuento yo una historia de don Alfredo. Don Alfredo es un señor maravilloso. Ese era el amigo de su abuelo. El amigo de mi abuelo que lo mataron porque no prestó unas, él no prestó unas mulas. A él le quitaron unas mulas. Es que si llega, usted está en una casa, usted es un campesino y llega un señor armado y le dice, yo necesito unas mulas, pues marica, yo necesito unas mulas. No hay nada que hacer. Y entonces se llevó esas cosas y le dijeron, no, es que usted colabora con la guerrilla y lo metieron en los... Eso es horrible. Me gusta este mensaje en el Facebook. Lady Oliveros Perilla. Entre Dani y Suso, me quedo con los dos. Pues sí, porque no habría forma de tenerlos separados. Yo creo que Suso está dentro de mí. A Suso le pregunté por Uribe o Santos. A usted le quiero preguntar por la pelea de Uribe y Santos. ¿Qué tanto daño le ha hecho al país? Yo creo que le ha hecho enorme daño. Pues es de las cosas más horribles que se ha vivido en este país en los últimos años y es que ellos nos metieron en ese juego a nosotros. Ellos nos metieron a nosotros en que tenemos que ser blancos o negros, ser de un solo tono. Entonces, si uno no puede... A mí, por ejemplo, no me gusta ninguno de los dos. Yo lo digo claramente. Me parece que no han hecho mucho. Lo que hacen es pelar por sí mismos. A usted lo quieren mucho en Antioquia. Digamos que aquí hay una cantidad de paisas metidos en el Facebook hoy. Y también quieren mucho a Álvaro Uribe. ¿Cómo ha hecho para sobrevivir en Antioquia, donde además usted empezó su carrera, donde estuvo en Telemedellín y todo esto, sin ser uribista? Lo que pasa es que el humor matiza mucho todo ese tipo de cosas. Cuando uno tiene el sentido del humor, tiene unas licencias que el resto no se lo permiten. Y yo trato de no hacerlo personal. Me burlo un poco de la gente que hace todo personal. Yo no tengo nada en contra personal contra estos señores. Lo tengo es como ciudadano, si me hago entender. Y la gente lo entiende así. Y Suso no hace comentarios de mala leche para ofender a la gente ni personales. Él le tira duro a todo el mundo, al que él piensa que le puede tirar duro. ¿Y a usted le gusta tirar caja? Yo sí, yo me río mucho. Es más, yo soy uno de los comediantes en Colombia que soy mejor público. ¿Le gusta ir a todos los...? A los amigos míos les gusta mucho porque siempre la risa mía es muy fuerte. Entonces, ya llego Dani por allá. Hay muchos comediantes que no se ríen de lo que hacen los otros. A mí me parece que el humor es una actitud de vida. ¿Cuál es el mejor comediante en Colombia? En este momento yo. ¿Qué gusto? No, no, no. Hay uno que me gusta mucho que es Quevedo. Ricardo Quevedo me parece brillante. Porque tiene un estilo distinto. Pero Suso es bueno. De Luties. Pero Suso es bueno. A mí me gusta mucho. Suso es muy bueno. Por eso, a partir de este instante, chao Dani, para despedirnos de Suso. Gracias Dani por haber estado con nosotros en la W. Tape la cámara, tape la cámara, tape la cámara, tape la cámara. Ya, a la una, a las dos y a las tres. ¡Suso! Si me invitaron, pues, déjame callado. Sé muy explícate. No, no, eso es conmigo. Se le cancéleme esta vaina. Que es que si nos traen a uno a hablar con uno. ¿Usted qué opina de Dani? Es un chupasangre. Sí. ¿Y ve de usted? Claro, él es el que cosbra. En el contrato en Carascola, ya aparece ese el man. ¿Y quién trabaja? Yo. ¿Y le da platica o no? Nada. Nada, me tiene con un frutinho y un sánduche. Una falta de respeto. Mucho avión, ¿no? Por eso, en estos días renunció la ministra de trabajo porque ella estaba indignada con eso. Ah, pero fue por eso. Lo que pasa es que lo dejaron disimulado. Pero sí, es un chupasangre. Él es el que invitan a todas partes, el que invitan a todos lados. De las fotos. Al que le salen las nenas. Al que le salen. A mí nada. Yo no he podido nada. Entonces, yo sí declaro que eso es horrible. A mí el tipo no me cae bien. Además que siempre preguntan es por él y qué hubo de él y que yo no sé qué. Entonces, es muy malusco. Y es que, ¿cómo le sentiría usted? Si usted trabaja y le pagan a otro. Muy duro. No, muy duro. Venga, yo le digo a Carascol, yo, venga, mi querido molusco. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué no me pagan a mí? No, no, que es que el contrato fue con Dani. Ah, sí. Entonces, que venga él y haga el programa. Que venga él y haga el programa. No le compra ni ropa porque yo lo veo siempre igual. Estamos de acuerdo. I agree with you. Porque es que siempre las mismas fachas. Todo el mundo me dice, ¿usted puede que tiene la misma ropa? Y dice, claro, si no me pagan, ¿cómo voy a comprar más ropa? Claro. Ni se baña. Y además, ¿qué hace en la pose? No, no, yo soy muy serio, muy tímido. ¡Caspa! ¿Mentiras? ¡Mentiras! ¡Es un aprovechado! ¡Mentiras! Se borrea de la mentira, eso es caspa. ¡Es un aprovechado! Claro, hacen esa posecita ahí de ser y tal. ¡Ay, tan lindo! ¡Qué estudiando, qué juicioso, qué la universidad! Suso, para despedirnos. ¿Qué quieres, mami? ¿Qué les dice a los amargados hoy viernes? A usted, amargado que estás en tu casa. Es tu decisión estar amargado. Como es tu decisión estar amargado, no amargues a los demás. Entonces, si es tu decisión estar amargado, relájate, tranquilo, pero no amargues al resto. Le cambie de actitud. Change, change de actitud, porque uno no sabe que haya extranjeros, ¿cierto? Claro. Entonces, el que decide estar feliz o estar aburrido. Eso no le echa la culpa a mi mamá, que es que a mí me trataron muy mal de chiquito. Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No, yo tengo unos procesos muy difíciles. No, no, es usted el que decide, mijo. ¿Qué les dice a los polarizados? A los polarizados, les digo que pa' qué pelear, que la vida no es solo blanco, negro. Hay matices, hay rosado, hay amarillito, hay cafecito, hay otros colores. ¿Y a las nenas? A las muchachas que estoy en el hotel en una soledad. Estoy aquí en Bogotá como un hongo, abrazando esa almohada. Cánteles algo. Cantando eterna soledad. Ay, no, qué triste, sáyo. Que me llamen, que manden la hoja de vida, las que estén buenas, las que no estén buenas. Además, miramos a ver qué hacemos. ¿A tomar café? Les llegan a eso, las que no estén buenas, no sé, hablemos de libros. No, pero a todas, a todas las quiero. Uno tiene que dejar las feas también, porque las feas entregadas. Además, usted es bien feíto, ¿no? Usted es bien feíto. No, no. Dijo, Vicky, así no vamos a poder, así atacándonos, no, mi amor. Porque yo soy muy bonito. Lo que pasa es que nos tengo pues como las, o sea, a mí me confunden mucho. Yo voy para la calle, Maluma, y yo, qué rabia, que no. Hay mucha rabia que me conjuntan con ese man, porque me dice Maluma, J Balvin, que yo no soy él. Pero lo que pasa es que dependiendo. O sea, la belleza es subjetiva. Subjetiva, sí. Otras mujeres dicen que yo soy espectacular. Puede que tú digas, no, no es tan bonito. No, me parece lindo Dani, me parece feíto suso. Bueno, sí, ah, bacano, y por eso lo invitaron fue a él. Claro, y por eso la gente estaba esperando a que llegara Dani, ¿cierto? Y por eso cerraron la entrevista fue con él, ¿cierto? Claro. Y el importante es él, ¿cómo no? Y por eso hay The Dani Show, por eso sí. Suso, lo queremos mucho. Gracias por hacernos reír. Y la gente está pidiendo que se despida con el bailecito ese, que yo no sé a usted qué es lo que le den con eso. No, 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 la gente quisiera ver. Es lo que me quisieran ver. Pero ahora sí hágalo completo. Listo, vamos con toda... Se nota que se lo dediqué todo. Por favor, este fin de semana sean buenas gentes con sus mamás, este y todos los días. Quieran la mucho y valorela. Los que no la tienen, pues recuerdenla de manera bonista. Gracias a todos, gracias por la invitación. Y a ver, ¿qué música? Suérenme alguna cosa. Eso, ahora sí. Pero acuérdese de la cara. A ver, hágale a ver. Míreme este video, míreme esta vaina. Pasito, pasito, suavecito. Ay, ay, ay. Esa para este lado. La música me... Mira esta yuca. Mira esta yuca, sí. Mira esta vaina, esto no lo venden en Corabastos. Pase bueno. Chau. Ay, le está sonando en despacio. Gracias por acompañarnos y a toda la gente en el Facebook Live. Ahí nos llevamos con el baile de Suso. Chau, chau. Nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde. Sí, claro. Sí, claro. Ay, me encanta lo que ha dicho es que no lo dicen nada. Tengo que bajar contigo hoy. No lo conocen nada. Vamos a ver. L breadth de giorno. beat. Bienvenidos. Bienvenidos. Pihando.